Perros, ¿quién de vosotros tiene la llave del almacén? Localizar al blanco ¿Dónde chingados está el blanco, güey? Dice, encuentra el portador de la llave mamalona ¡Traedme la llave! Joder Es por acá, güey, pero espérate Vamos a silbar a este vato Oye, compadre, te estoy silbando para que vengas para acá, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Surprise, bitch! Te chupó la bruja, cabrón Supongo que el portador de la llave va a estar de color dorado, güey Ahí está, ya lo vi Ahí viene este vato, güey Voy a salir del clóset, güey Voy a destapar mi geicera, güey ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Surprise! Estoy por acá, compadre Engaché con papi Te chupó la bruja ese Llave del almacén, listo Saquea el almacén ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Mames, güey! Por poco y me detectan por mamadas, ¿eh? Recompensa multijugador Hay nuevos objetos para personalizar disponibles en el modo Multiplayer, señor Raze Vamos para acá Abrimos el almacén No, imbécil, tienes que abrirlo, no treparlo ¡Jajaja! Almacén saqueado Ha sido fácil Yo pensé que iba a tener que hacerlo manualmente, güey Pero qué bueno Es mejor así automático Misión accomplished Good work, team Get ready for the next round Recuerdos 5 El azúcar y sus beneficios Ajá Bla, bla, bla Sí, sí, sí Continuar Uh, la, la A ver hasta dónde está el otro objetivo Oh, my God Está En otra galaxia Atalaya Atalaya No sincronizado Fantástico, cabrón Fantástico Bueno Entonces vamos a regresar al barquito Mamalón Eh... El problema, güey El problema de todo esto, señores Es que no recuerdo en dónde está mi barco La neta, güey Creo que es este, ¿no? A ver Sí Jackdown, ahí está Lo marcamos, güey Porque si no, no llego Jajaja Ah, está cerquita Muy bien, muy bien Pensé que iba a ser más pedo Entonces, qué chingados fue tanta vuelta que di, güey Si estaba aquí nada más el objetivo No mames Jajaja Pinche juego, cabrón Cómo te hacen perder el tiempo Estos vatos en mamadas Buenas noches, capitán Ahora sí El capitán no estimó Vámonos El tiempo no ayuda, capitán Aunque el tiempo no ayude, compadre Yo no puedo echarme una siestecita, eh Tengo que continuar con la misión Para acá, para acá Muy bien Ok, sí tengo que rodear entonces la isla Vamos a rodearla por acá Qué madre Dale Aceleramos Ahora pues, marineros Canten Quiero escucharlos cantar Jeje Todos gritando Yo-ho Ah, no Es Jack Sparrow Velocidad de trayecto Pulsa A A toda vida A toda vela Para usar la velocidad de viaje E ir más rápido Nos acercamos a tierra, capitán Ay, cabrón Ya le reventé un putazo a esta madre Esta es la velocidad de trayecto Se supone que así va un poco más rápido Porque yo lo veo igual Jajaja La verdad, güey No noto ninguna diferencia Solamente el panorama, güey Aquí frenando, compadrito Acelerale un poquito, güey Por aquí Vamos parando Ok, soltamos este pedo Suéltalo, 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 suéltalo Venga Y... Pues vamos a saltar, güey Por Troya Que el objetivo está aquí Está ahí, ¿verdad? Sí, pero está... Ah, a ver, está el otro lado, güey ¡Qué madre, güey! De aquí a que regreso al barco, güey De aquí a que subo De aquí a que agarro el timón De aquí a que acelera De aquí a que llego hasta allá De aquí a que bajo De aquí a que... Digo De aquí a que freno De aquí a que bajo Y de aquí a que llego al objetivo, güey Me resulta más fácil Venirme directamente Para acá caminando ¿Qué hay aquí, güey? Uh, interesante Sí, y así me gusta Mapa del tesoro Eh, me vale madre Yo quiero terminar rápido el juego, güey Y no andar buscando tesoros Como el que está pendejo A ver, compadre Antes de hablar con esa gente Vamos a utilizar el atalaya Vamos a desbloquearlo Y hace algo de falta este pedo Tiene como 40 años Que no desbloqueé un atalaya, güey Y esta es la super atalaya No mames Pensé que iba a ser Otra cosa más alta, güey Que no estoy en lo más alto Ahí hay una mata de coco Que está mucho más alto Que este pedo O sea, miren Esa matita de coco Hubiera estado buena Para atalaya Para tallarla Ahora sí, perras A ver, ¿qué quieren? ¿A qué chingados soy bueno? Reto de Abstergo Complete En la mejor defensa Vamos a empezar la misión Por nuestra república pirata, muchachos Somos prósperos Y libres Y estamos fuera del alcance De reyes, clero y recaudadores Casi 500 hombres rinden pleitesía A los hermanos de la costa en Nassau No son pocos Sí Pero carecemos de buenas defensas Si el rey atacara la ciudad Nos aplastaría Entonces busquemos el observatorio Si hace lo que dicen esos templarios Seremos invencibles Déjate ya de pamplinas, Kenway Es una historia para críos Me refiero a una buena defensa Robar un galeón Desplazar todos los cañones a un lado Sería un buen adorno Para uno de nuestros puertos Sabes que no será nada fácil Robar un galeón español ¿Alguno en mente? Pues sí, señor Y os lo enseñaré Es un buen mastodonte Grande Y lento Y yo como para qué quiero un mastodonte grande y lento Yo preferiría algo grande y rápido Localice el arca del maestro Noé ¿Y eso qué pedo? ¿Volver al barco? Ah, mira ¡Chato navega bien! ¡Está chido ese pedo, güey! ¿Te recitaste a los españoles? Así me evito tener que estar nadando como el que está pendejo, cabrón En medio de un huracán Justo antes de que la flota de indias chocara contra la costa ¿La carga a bordo era tan abundante como dicen? Mil veces más Ah, puta, esto está infestado de enemigos, cabrón Miren cuántos barcos enemigos hay ¡Y hablo ador a los huracanes! Puede que algún día me sumerja por ahí A ver qué saco Bucear sería un buen cambio para nosotros Se acabaría el tener que ejercer la violencia contra los mercantes Oye Demasiado blando para venir de un pirata Pero resulta que Estoy de acuerdo Reservaremos los sables para los soldados Y los que se pongan en nuestro camino Vamos a entrar a la zona restringida, señores Debemos tener cuidado Son aguas bien defendidas, capitán Se los conoce visión del barco De no sé qué chingadera Ok Se supone que el arca del maestro entonces está dentro de esta zona verde Tengo que localizarlo Por decir arca del maestro Y según lo que dijeron en el video De que era un mastodonte grande y lento Supongo que debe ser un barco muy grande Como para no verlo a simple vista No creo que tenga que rebuscarle tanto El problema es que se viene una tormenta Ah, la bestia Me caga la madre Una tormenta Que me va a violar ¿Qué tan grande está el espacio en el que tengo? Ah, la bestia No mames Está gigante Güey Yo opino, güey ¿Qué ha de ser este? Voy a seguir todo ano, güey Todo recto Ah, mira Puedo utilizar él esa cosa Pero ya se me olvidó cómo Creo que era así No ¿Así? No, con este Ahí está No veo ni una chingadera, güey Ahí está ¿Ves ese? Navío de guerra Nivel 60 Mira lo grande que es Sí En un enfrentamiento no duraríamos mucho ¿Has oído eso, Kenway? Mantén la distancia Y atacaremos cuando la suerte nos sonría Ok, mantener la distancia y evitar que me detecten Sí, sería Entonces, este es el barco objetivo A ver Estoy de frente No, si estoy de espalda Madera 168 Ropa 128 Azúcar Flores Y muchos colores, güey Esos fueron los ingredientes Para crear la niñita perfecta Y bla bla bla, güey Al menos ya se hizo de día, cabrón Ya, ya es ganancia Ya, ya es ganancia, cabrón Vamos a toda vela Todos gritando Yo, 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 yo Yo, yo, yo Me voy a convertir en pirata Cerramé cadenas como pirata, cabrón Me pongo a cantar todo aquel que piense que la vida es desigual Una macrota leguiza que me van a de estos diablos Verga, me detectó ese imbécil barco, güey ¿The fuck? ¿The fuck? ¿The fuck the fuck? Con esta pinche hola, eh? ¡Fuego enemigo! Oh my god ¡Vas a hundir el barco, Ken, güey! ¡Ándense a la mierda! Desincronizado porque me detectaron, güey Ni pedo No pedo, señores, no pedo Ahorita le damos madre a este pedo, güey Bueno, fue cagada mía que me detectaran Ya ni pedo Soltátela, ¡vamos! Solamente hay que ser más cuidadosos para la próxima Como que ya les gustó mucho estos diablos esto de ponerme a seguir barquitos ¡Plegar la gavia! Menos viento ¡Plegar las ganas! Acérdate que si me atravieso en ese pedo ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! Hay que rodear a ese pinche barco, güey No puedo permitir que me vuelva a ver ¡No, señor! ¡Para nada! ¡Bomba mía! ¡Ipsi-di! ¡Mario! ¡Oh, oh! ¡Me van a ver! ¡Me van a detectar! Hay que rodear este otro barco igual Mira, voy a pasar entre los dos Soy pinche madre Soy el toretto de los barcos, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ixi-ramé cadenas toretto de los barcos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo jo 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 que es que hay que pinche ramé como sabe jugar no ni madre pura suerte ustedes saben que yo admito cuando se trata de suerte